Esta emisión llega a todos ustedes a través de Santa Marta TV, su canal 2, así que sean todos bienvenidos a TV Deportes, el primer noticiero deportivo de Santa Marta, que usted también puede ver a través de www.santamartatv.com Comencemos hablando del empate 3 a 3 de Unión Magdalena ante Cortuloa, es impresionante que el equipo iba ganando 3 goles por 0 y al final el equipo cedió puntos importantes para su clasificación, así que está entredicha esta clasificación, reitero, a los 8 de Colombia, pero veamos lo que pasó aquí en el estadio Eduardo Santos, por qué el equipo decayó y se dejó empatar por Cortuloa. Unión Magdalena no pudo sacarle provecho a la amplia ventaja con que derrotaba 3 goles por 0 al Cortuloa y terminó al final empatando el juego, que lo dejó casi que eliminado en sus aspiraciones de entrar al grupo de los 8 clasificados. Deiner Cetré abrió el marcador después de este centro de Molina por la izquierda, Ramos que alcanza a cabecear el esférico para Martínez, que de media chilena la coloca hacia atrás, para que llegue el defensor bananero, que con pierna izquierda la invoca al fondo de la red. La segunda anotación surge en otra salida por el centro que hace Cortés, quien saca este pelotazo largo, el uruguayo que busca el balón, Aguilar que logra despejar el peligro, pero en ese quite la pelota le queda a Vargas, que se corre rápido por la franja izquierda, luego se perfila a borde de área y saca este disparo certero, que se aloja al segundo palo de la portería defendida por el arquero Mafla, que nada pudo hacer por evitar la caída de su valla. Un gol de gran factura, el que consigue a Armando Vargas, por la técnica y la forma como ubica el balón, que no solo sorprendió al portero Bayuno, sino también a todos los presentes al encuentro. Minutos más tarde Tacanga Castro puso arriba nuevamente al cuadro Zamario, en este pase largo de Tesoro, la bola que la recepciona Molina y espera a Vargas, que se da una vuelta y se la cruza a James Castro, que en dos tiempos y con la misma pierna se la cachetea en las barbas del veterano Belmer Aguilar, dejando otra vez sin chance al cancerbero Mauricio Mafla. Ganaba Unión Magdalena con criterio, gustaba y goleaba a un rival pasivo que no reaccionaba ante un onceno compacto, comprometido, en cada una de las zonas del terreno de juego. Sin embargo, más tarde comenzó a llegar la debacle para el Unión, presentándose este error que generó en el primer tiempo el descuento para el conjunto tulueño, en una pelota que suelta Anthony Torres y la cual es capitalizada por Castillo, que sin ningún problema la coloca al ángulo superior izquierdo de la cabaña de Torres. Para la etapa complementaria, los dirigidos por Carlos Silva salieron con el mismo ímpetu, buscando de nuevo la puerta contraria, esfuerzo que se fue diluyendo con el pasar del tiempo, espacio que también sirvió para que Cortuló a tomar un segundo aire y empezar a proponer un juego más incisivo, ocasionando esta primera falta, que con un cobro impecable por parte de Rodríguez, dejó quieto al guardameta Samario y poniendo de antemano el 3x2. La igualdad la consigue el equipo del Corazón del Valle, a través de otro error de la saga Samaria, donde Cortés intenta sacar el esférico del área, desubica a Torres que sale y por último Cetré, que a pesar de su esfuerzo, se tira, pero no logra evitar el 3x3 definitivo. Con este empate, Unión Magdalena suma 16 puntos, se ubica de 12 en la tabla y visitará el próximo sábado 15 de octubre a la Academia Fútbol Club. Así que esa es la última oportunidad, la última opción que le queda al Unión Magdalena, ganar estos cuatro partidos. Es difícil, es imposible, pero nada en el fútbol está escrito. Ya veían ustedes que el Unión Magdalena iba ganando tres goles por cero y al final quedó el partido 3x3. Creo que los goles que consiguió el equipo tulueño fueron más por la forma fortuita como se vivió el partido y no por las acciones que este equipo tuvo al principio antes de empatar, porque luego que empató se vieron varias opciones donde el equipo del Valle del Cauca pudo haberse llevado los tres puntos de la ciudad de Santa Marta. Pero veamos lo que también pasó sobre las posibilidades, las opciones que también tuvo el equipo samario y las bolas, que infortunadamente no pudieron entrar en el marco tulueño. Un juego de final, equilibrado y desaprovechado por los protagonistas, fue lo que se observó en el cotejo disputado por dos equipos necesitados y que a la postre los dejó perjudicados por el resultado. Nadie podía creer que en apenas a la media hora de iniciarse el partido, los bananeros ya ganaran 3x0 a Cortuloa, y en el cual hasta se presagiaba una contundente goleada, pues el azul y rojo daba muestras de buen toque, gobernaba con autoridad los predios del rival, que no encontraba salida a las tamañas sorpresas que se presentaban en el campo de juego. No obstante, el exceso de confianza le jugó una mala pasada al onceno de casa, que en menos de 90 minutos vio como la victoria se esfumaba de sus propias manos al no saber interpretar el triunfo prematuro que se daba en la cancha y ante la poca dimensión que mostró durante los 90 minutos el visitante. Aunque Unión Magdalena comenzó pegando fuerte con Cetré, luego con Vargas y Castro, también tuvo varias posibilidades de aumentar la cuenta a través del argentino Juan Manuel Quevedo, quien en dos claras opciones pudo marcar, una en el primer tiempo y la otra empezando el periodo final. Pero los palos le negaron esa oportunidad, acciones que no las podía creer el gaucho al servicio de la cuadra bananera. Miguel Molina tuvo esta, después de un taquito de Vargas y le pega muy leve al balón. Otra de Quevedo, que toma impulso y la envía por arriba. Esta que centra a Armando Vargas por la banda derecha, llega a Taganga Castro de atrás y desaprovecha otra elección de definir frente a la portería de Mafla. La visita también tuvo sendas aproximaciones de llevarse los tres puntos, pero la oportuna intervención de Anthony Torres también evitó ese cometido. Luego se presentó este nuevo ataque por el costado derecho y el delantero vallecaucano que se la tira a las manos del guardaballas a Mario. Sin embargo, el riesgo persistía dentro del área, hasta que una vez más, Torres saca la bola con la punta de su pie y finalmente Juan David Ramos evacúa el esférico. Después Unión respondió con este pase de Vargas a Quevedo, que le pega suave al balón, le queda nuevamente y el arquero Mafla que encajona la pelota. Finalmente en las postrimerías del compromiso se presentó este último centro de Tuluá. Se la sirven de cabeza Aguilar y la pelota que se pierde por arriba. Ese es el análisis detallado que pudimos captar en la décima cuarta fecha que se presentó en este empate entre la Unión Magdalena y Tuluá. Cosas del fútbol, pero con la objetividad y sensatez que a través de estas imágenes hemos llevado a todos ustedes. Porque esto es una vergüenza. Terminé el partido, patrullero. No hay nada que hacer, mi estimado Rich. Así que eran dos escuadras que estaban necesitadas y yo creo que más por la Unión porque ya no es culpa de que el jugador Quevedo en dos oportunidades tuvo opciones de marcar tanto en la puerta que va para el sur como para el norte y la bola pegó en el palo. Pero sí las que tuvo muy claras también el equipo tulueño. Yo creo que por eso ambos equipos están en la posición que están porque al final no definen las oportunidades que se le presentan a los arcos que tienen enfrente. Veamos a continuación el análisis que hizo el profesor Carlos Silva al terminar los 90 minutos de partido. En el fútbol hay que asumir las cosas que pasan. Mientras el equipo es fiel a la propuesta, las calidades de los jugadores, las calidades del equipo como tal. Una vez el marcador es adverso, solamente hay un culpable, un señalado, en este caso el entrenador. Pero dale, hay una lucha de estilo. Un estilo propuesto por nosotros que se impuso en el arranque, por ahí hasta el minuto 35 del primer tiempo. Y era el que iba triunfando con el marcador 3-0. De ahí en adelante tulue a su manera, jugando largo, a su estilo. Se impone, equilibra el marcador y pudo haber ganado también. Creo que pasan cosas dentro de la cancha. Factores emocionales de los jugadores. Relacionan mal la victoria a favor, tan cómoda, no la interpretan y asumen actitudes que se notan desde la tribuna y desde afuera como actitudes pasivas o de relajación. Que el rival las toma como una oportunidad y le saca provecho. Estamos muy recién terminando el partido. Hay que mirar la tabla, mirar las opciones y mirar la valentía de los jugadores si está o no para pelear. Pero de verdad que la cosa hoy es casi imposible entrar a las finales. Yo en el fútbol asumo las cosas previsibles con mucha naturalidad. En el fútbol los partidos terminan tras el tercer pitazo. Y no cuando marcas un 3-0 ni un 4-0. Entonces, yo sé que puede pasar en un campo. Por eso mantengo mis estados de atención siempre altos. Y esto de este partido, aunque no lo puedo decir, que lo veo como algo normal, tampoco me sorprende que pase porque no es primera vez que ocurre. Él entra a aguantar un poco los embates de Baena. Media punta para aguantar un poco más. Pero nos encontramos con el empate y ya no nos servía de nada. Era ganar o perder y la posteo un jugador más de punta. Ese era entonces el interrogante que planteaba el profesor Carlos Silva. Luego que mucha gente se preguntó. Nosotros también nos sorprendimos porque había entrado Jordan y luego lo había sacado. Pues él explicó de que quería más ataque ante un empate. Pues prefirió arriesgarse más al ataque y por eso entró Rodelo. Otro de los jugadores que también fue figura pese a este 3-3 fue Armando Vargas. Ya ustedes vieron uno de esos goles que él marcó en este empate 3-3. Pero el jugador piensa que de pronto no se le dieron las posibilidades que el equipo había planteado en el terreno de juego. Otra de las cosas que también se relajó. El equipo en la parte de atrás dio ventajas y por eso se consiguió el resultado. Al final no favoreció a ninguno de los dos equipos. Son ocasiones del fútbol. El fútbol es así. Hay que seguir trabajando, seguir haciendo las cosas de igual manera. Dejamos todo en la cancha. Desafortunadamente el fútbol, como te digo, el fútbol es así. Tuvimos errores atrás y por eso nos empataron el partido. No, no me siento eliminado. Todavía estamos vivos, todavía estamos ahí. Estamos a un paso de los octavos. Estamos cerca, no estamos lejos. Hay que ir solamente a ganar, a buscar el resultado para estar metido ahí entre los ocho. Sí, por ahí confiamos mucho y tuvimos unos errores que nos costaron mucho allá atrás y por eso el marcador 3-3. Bueno, seguir trabajando, seguir trabajando duro, fuerte, para seguir haciendo las cosas bien y seguir marcando qué es lo que se quiere. Así que Armando Vargas todavía ve las posibilidades matemáticas que tiene el equipo, así que no se sienten eliminados. Pero uno que admitió que se relajaron en la parte de atrás y que también hay posibilidades de ir ahora a Bogotá a buscar tres puntos, es el jugador Miguel Molina, que también figuró como uno de los jugadores que también puso al frente todo lo que tenía con el fin de conseguir esta victoria en la ciudad de Santa Marta. Él es otro de los invitados a esta hora aquí en TV Deportes. Por ahí tienes un poco de razón, tienes un poco de razón, como tú me dices, un 3-0 es un resultado amplio, un resultado que es goleada prácticamente. Y nos relajamos, perdimos la brújula del partido, en el segundo tiempo nos relajamos, no hicimos lo que debíamos hacer, lo que se hizo en el primer tiempo y ahí nos costó el partido. Ustedes vieron lo que sucedió, un primer tiempo excelente donde sacamos tres goles, un segundo tiempo donde perdemos la brújula y no sé qué nos pasó y ya ustedes vieron lo que sucedió. Pero nada de sospechas, igual cada uno se juega aquí al futuro de nosotros, igual está la profesión de nosotros y si no ganamos no nos pagan. Y si, entonces, como te digo, esto no es nada sospechoso, el equipo desafortunadamente porque las cosas son así, porque en la vida las cosas pasan y no sabemos por qué y por eso se dan esas cosas. No, sí, sí, desde que hay posibilidades matemáticas hay que seguir luchando. Son cuatro partidos que quedan, con cuatro partidos, 12 puntos y 16, hacemos 28 y estamos adentro.